Muy buenas de Pixar Parato, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Dark Souls 3 en el DLC de RingCity Y hoy estoy aquí con L, que va, bueno, aunque no va a jugar, va a darnos apoyo moral A los enemigos Eh, sí, claro, claro, a los enemigos, a que te destruyo Y vamos a pasárnoslo aquí juntito un poquito más, el DLC, un vídeo o dos más de lo que llevamos el DLC Estamos ahí, mira como da vuelta, señor Nos vamos a liarla muy parda, ya sé por dónde tengo que pasar Eh, recordad que aquí está, uy, se me ha ido, asco, no tengo tirada, ¿no? Es que tengo bastante vida Me tendré que en algún momento resetear los stats, ¿vale? Pero me da mucha pereza Bueno, estos dos señores están aquí, un segundito, ¿hola? Déjalo, déjalo, van a su bola, van de paseo, llevan sus muchijitas ¿Eso te parece un paseo? ¿Cómo odio estos tíos? ¡Ah, la mierda! Ya le fastidiaste la tarde de domingo Claro que sí, la tarde de domingo, hostia, sí, es domingo, ¡wow! Y explotó el cerebro Y parece, parece ser que es por aquí, sí Pero es que aquí hay un señor Y por eso no vine por aquí, porque esto me creía que era una trampa Yo es que esto ni lo he visto Pues sí, por aquí bajé hace tiempo Pero no vi nada porque me mataron nada más bajar un poquito Pero claro, no me dio tiempo a fijarme si había algo más Y me parece que sí que había algo más Esto no llega a cogerlo Me encanta cómo se le ha quedado el... ¡Oh! El escudo de puerta El brazo El equilibrio perfecto de los residentes El escudo de puerta lo he visto por ahí Que parece que es algo muy guapo Me puedo tirar por algún lado, en plan... Hombre, si quieres, yo lo valoro como una opción Tiene pinta de que es por estas zonas, ¿no? A ver, ahí está el árbol a que me puedo tirar De eso no te preocupes con las cosas de existencia Pero si voy para allá Puedo intentar ir para allá y tirarme a ver si... Puede ser que sí, ¿eh? No descartamos esa opción El problema de aquí es que es complicado No morir Es que hay que rodar, tío Me da igual ya perder almas A estas alturas la de almas que he perdido ya en esta zona Pero creo que es por ahí Que por ahí fui antes Y no sé si volví o no Pero creo que no O sea, creo que... No sé, vamos a esperar un poquito más Pero creo que por el pantano Creo que es una zona opcional El pantano, ¿vale? Entonces, hasta ahí es lo que creo Si no, pues cuando llevo un ratito grabando Para no seguir dando vueltas como un subnormal ¿Qué ha sido ese sonido? Me acaban de llegar a 180 almas de algo A lo menos los excursionistas iban camino del suicidio En plan... Al barranquito Ni idea Pero vamos a pasar de esta gente Por lo menos hemos cogido el escudo de puerta El escudo de puerta... ¿Tú has visto el PvP con el escudo de puerta? No Te lo ponés a dos manos Y a una puerta que puedes abrir y todo Es enorme Sí, me dejáis en paz, amigos Y ya está Me he quitado la mitad de la vida Uy, eso que son hongos Espérate Por cierto, aquí para cuando tú lo juegues Aquí estaba el segundo ángel, ¿vale? Ya, ya He visto tu vídeo Ah, es verdad ¡Eh! Hora de alegría Pues sí, muchísima Y por donde no vine Fue por aquí Que no sé si habrá algo Yo quiero jugar Oh, quieres jugar tú Porque no me posicionas Tengo que ir mirando hacia el suelo No había como algo de roca que habíamos visto Si miro para arriba explota todo No había algún bordecito de roca Tampoco puedo jugar online No puedo ver los mensajes ni nada ¿En serio? En serio Tengo que jugar desconectada Porque no tengo... La frecuencia de frames no es suficiente para jugar online Entonces un disparate No había visto yo por aquí una salidita Es que no sé cómo llegar a la siguiente parte Es que me habéis comentado ya que el jefe está a la vuelta de la esquina ¿Qué ha sido ese sonido? Me está temblando la pantalla, ¿vale? Tú puedes que no lo escuche Ah, ¿por ahí? ¿Qué son estos sonidos? A ver, me tengo que tirar Por ahí... Es que hay una señal Estoy escuchando sonidos muy feos La cosa es que no sé qué son Tampoco me hace mucha ilusión saberlo, ¿sabes? O sea, el pantano es como... ¿Dónde había ido? No, ¿por dónde voy a ir? ¡Ah! Lánzate No morirás ¡Hombre! Gracias, Gael Es por aquí Esto no lo había visto, esta zona Aquí no había estado ¡Oh, Dios santísimo! Y yo, Gael Gracias Y yo dando vueltas Es que es poco intuitivo Es horrible Es poco intuitivo esto Un montón de vueltas para encontrar esta mierda Yo no sé, Gael Cómo ha descubierto todo esto solo Lánzate no morirás Al final, una Te mueres Hostia, ¿qué dices? Eso no será un jefazo, ¿no? Huele a jefe Huele a jefe, ello Y yo, arena de jefe Arena de jefe Segurísimo Lo sabía Pues no estoy preparado ¡Muere! ¡Uh! ¿Qué dices? Ya está Ya está No estaba preparado, tío O sea Lánzate Muy bien Tú, lánzate Lánzate Agente Fuego no O sea Fuego no Tengo un montón de hechizos De mierda Pero bueno Fuego no Así que Vamos a pillar todo de oscuridad Y vamos a pillar Algunos de De resistencia Aumenta la solución de daño de fuego Perfecto Arma mágica Arma congelada Estas cosas Bueno Por pillar algo Voy a pillar Es que no sé qué pillar de aquí Voy a pillar la roca Aunque no creo que la use Bueno, puedo tirar milagro La fuerza de la arma derecha De electricidad No puedo Arrojo una lanza de electricidad Puedo llevar la lanza eléctrica La lanza relámpago Por llevarla Es que da igual Porque el fuego no les va a hacer Una mierda de daño Entonces voy a llevar eso por ahí Ahora El arma me gusta poquísimo Lo que llevo Pero venga La llama de piromancia El arma que llevo tal Oble de fuego negro a muerte ¿Sabes quién es? ¿Te puedo ya contar a Lore? No No Aquí hay una señal Aquí hay un tonto Que se habrá entretenido Soltado hasta aquí arriba Para poder poner aquello Pero vaya Ya no es tan difícil Podría ser un mecanismo Tu cara sí que es un mecanismo ello No me cuentes Lore Por favor No Si me esperanza delante Solo de desesperación Hay gente que no sé mucho Este jefe Pero Amigo urge delante Ah, eso no Ah Espérate Eso no lo he pensado Yo quiero pelear aquí Con Lab Debería poder invocarlo ¿No? Bendito sea el sol Debería poder invocar a Lab ¿Por qué? O He oído señal de invocación He oído señal de invocación ¿Dónde? Ahí adelante ¿Lab o a Gael? ¿Lab o a Gael? Ah, ¿en serio? Toma Lab Ah, pues no sabía que lo podías invocar Es el NPC de esta zona Vale, vale Y además yo quiero hacerme su amigo Me cae todo bien Y yo Súper majo Además me mola encontrarme un NPC nuevo Y jugar con él Vamos Lab Tú y yo Tú y yo vamos a acabar con esta gente muy rápido Y además yo voy preparado Contra No te caigas Me apareció Verlo a irse a tirar Creo que está también la señal de Gael Por aquí Esa es la que yo había pensado No sabía Creo Venga, ¿y todo esto? ¿Y todas estas señales? Vale, la cosa es ¿A por qué demonio voy? Vamos a girar No, 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 no No te puedo decir nada De consejo de No, no, no Demono inferior, demonio herido La cosa es que no sé dónde está el pequeño Vale, si está un poco loco Eso no ha sido una buena idea No me ha dado de milagro Acaba de tirarse el apple, puto Vale, parece ser que así me va a costar darle Y así me va a dar el a mí Hostia, no me ha dado de milagro Vale Eh... Parece que está uno encima de otro Es que no sé dónde está el otro Hostia, vale Este... Este cuál es? Oh, buen lab Buen lab Tú pilla, tú pilla Hostia, espérate Subo relámpago Me he quitado el hacha sin querer Vale Eh... Tú pilla daño, tú pilla daño Hostia puta Qué poco me esperaba esto Es que me tiene pinta A mí De que... De que ese no se... De que este no, coño, el otro Fíjate Joder No sé qué está pasando Porque no entiendo el patrón de estos jefes A ver, tienen mucha vida Y eso a mí no me mola Demasiada vida No les hago nada de daño No te puedo dar ningún consejo No Hasta que no muera otra vez por lo menos Quiero ver a este Qué le pasa Pero si lo quito más Con el arma Vale Cuando están en llamas Son más resistentes Al... A... Son débiles al fuego Cuando están apagados ¿O me estoy volviendo loco? Eh... ¿Puedo contar? Cuando están encendidos Están potenciados Vale Me lo estoy imaginando Vale Pero se apagan cuando golpean Tienes que atacarle Cuando no esté potenciado Y tienes que elegir uno de los dos Vale Vale, ya que no está potenciado ahora mismo Y yo corro Esto es como ortigismo Si no es algo así Ya me lo entiendo Hostia, ven aquí Ah, que me ha quitado el otro El eviscerante, tío Pero que no es solo eso Es que... Vale El daño también El daño de fuego No lo hace tanto Muy oterilla Pero sí, es verdad Son más lentos y todo Es cierto Podéis pegándole Y alternando entre uno y otro El otro tiene que empezar La cura a full Cuando acabe, ¿verdad? A mí me suena fácil Pero como ortigismo Pero claro Que el otro se bufa Sí Coño, que no estoy en mago El otro se bufa Ah, claro, sí Pero que solo hay uno Vale Te matas a uno Y el otro Vale, vale ¿Qué pasa? Como es... Pero... ¿Qué pasa? Que este no es tan inútil como suele Es básicamente lo que está pasando Que hay uno que es más difícil Que el otro Y la segunda fase Uno no se te quedó Me da igual Vale Que me da igual Es la primera vez No voy a armar una estrategia Ahora mismo Muy fácil Realmente Cuando están así El problema Es que nada Es el estuf ¿Vale? Porque no tengo yo Controlar el tema El estuf Todavía Ups Este parece que Tarda un rato En extenderse ¿No? ¿Qué? Está el otro encendido Ah Se alternan Vale Pues el otro va a morir ya ¿Hay un ítem allí? Eh Ah Pero no se puede coger todavía Que hijos de puta No Pero a ver si era algo como Jorn ¿Sabes? Vale ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa con el otro? Eh No Pero no lo es que todavía Espera Transformate aunque sea ¿No compañero? No ¿Lo has llegado a matar? Sí Ahora ¿Y ahora hasta qué? Hay que matarlo a los dos ¿A los dos? Claro Vale Esto es lo que yo había leído Que ahora es cuando aparece El jefe de verdad Son dos Dos jefes Lo que había leído Era que matabas a uno Son dos jefes Me venía del que matabas Son dos jefes Y ahora La pelea no ha acabado Porque no sé de dónde sale Vale ¿Se fusionan o qué? Ah El último se levanta Vale El último en morir se levanta Yo he visto un vídeo Y esto no era solo Vale Hostia Pero ¿Por qué el rey demonio ¿Por qué el rey demonio Era menos fuerte que este hombre? Este es un príncipe ¿No? Un rey Dios que poco mete Me mola el patrón No, no, no Oh Que no le quito una mierda Perdona Y tu vida Da el daño oscuro Y la pesta en la mierda Ya, ¿verdad? Amigo Quiero ver lo que le hace La lanza relámpago Si le hace daño o no No puedo tirar la hostia Necesito el catalizador Subnormal Sí Mañana Espérate Estoy viendo para dónde Que esquiva esto Hombre, no Seré yo bueno, ¿sabes? Uy, esa no Esa Este es el que yo quería que te tocara Porque me parece más sencillo Uy, sencillo ¿Cuál es la debilidad de este pavo? No sé Es que no tiene sentido Yo iré con mi clay y moraría a full La oscuridad suele ser la debilidad de esta gente ¿Hay una gema que te haga daño a oscuridad? ¿Eh? ¿Hay gemas para hacer daño a oscuridad? Yo no controlo esa cosa A ver, vamos a intentar Vamos a intentar hacer lo mejor Sin gastar a aquí maná ¿Has cambiado el chizo? Sí, bien ¿No te sirve? Sí A ver, si me sirve si me pongo Eh ¿Puedo invocar a los dos? Ah, pues a lo mejor Ah, pues invoco a los dos, coño Es verdad Se me había olvidado aquí en Dark Souls Había un montón de gente para invocar Pero no descanses, ¿no? No sé si afecta Eh, no, es para cambiar esto Esto por algo que me sirva Básicamente es que estos dos chizos Me van a venir muy bien para tirármelo No, no desaparece No te preocupes Vamos a invocar a Gael Y a ver si puedo invocar a los dos Es que molaría bastante Poder invocar a los dos Sinceramente, sí Parece Vamos a ver Ahora veremos si no desaparece El app Cuando salga Gael Y los frascos de estos ¿Cómo los llevo? No está mal Sí, puedo invocar a los dos Vamos a invocar a los dos Vamos a por el rey demonios Ya Ya os digo El príncipe El príncipe, perdón Con el piromántico juego fatal Ya lo habéis visto No se me ha dado bien Cuando llegue con mi tío La Uchigatana A este tío me lo cargo yo solo Por mis narices Pero para vosotros Y para no tener que estar haciendo Varios intentos Contra un jefe Que todavía no conozco bien Pero no humillante ante mí No, a ti me da igual A ti te demostraré Cuando coja el tío De mi Uchigatana Que es el que controlo Te demostraré como destruyo Bueno Más, este tiene pinta De ser un jefe De los que de verdad Con escudos Se facilita un montón Me coge el escudo de puerta Estos dos caen Es que estos dos tardan un montón En caer, tío ¿Dónde está el otro? Es que el otro El otro sale más tarde, ¿verdad? Sale uno antes Ah, no, ahí está el otro ya ¿Vais a caer hoy o mañana? Que tarda un rato en caer En caer En caer Ahí están, ahí están Vamos a ir a por ese Han escogido un objetivo Hay que ir a por él ¡Ah! Me están persiguiendo Vale, pues no Ahora deberíamos ir a por el otro Yo me he encargado El que no esté potenciado siempre Si que pueda Soy demasiado bueno esquivando En este juego, la verdad Es algo de lo que me enorgullezco bastante Con un chigatana le habría quitado un montonazo más Vale, este es el difícil, ¿verdad? El que tú crees que es el difícil Vale, fuera Se supone que el difícil aquí es el herido Luego se te hace más Me da igual Pero yo había escuchado otra cosa No, pero si te has fijado El que se ha Que se ha convertido en príncipe Ha sido el segundo que ha muerto Y además vi un vídeo Un tirado De todas formas En esta pelea Han cambiado alguna cosa En un parche De hecho Parte del lore Lo ha cambiado Eso es muy fácil este, tío Lo único No quedarme sin esta mina Y ya está Pero vaya Este ya está muerto El herido casi Mira Se ha de regalo Ah, no El herido no Está casi muerto O sea Está así muerto El herido, sí Pero que yo le estaba pegando El inferior, ¿sabes? Se apaga Se apaga Se apaga ¡A por ese! ¡Ukake! Espérate que el otro Viene a abrazarnos a todo Me lo debería haber quedado yo ¿Verdad? Para entretenerlo Es que no No está apagado del todo ¿Eh? Y se murió Oh, no se ha muerto Hay que rematarlo Ahora sí está muerto Pues la música no me gusta mucho, ¿eh? Es que Me parece que las músicas de Dark Souls Son todas iguales Y cuando alguna estaca Se nota un montón Pero ¡Hostia! No sé si sabe lo que te digo Por ejemplo La de Está muy guapa La de Nota este ¿Cuál? El perro Bord No es un perro, ¿vale? Para cuatro patas Está reventado esto ya A mí me gusta Ahora la de los vigilantes Y la de La de La de Está muy bien también Y la de La de La de Es maravillosa ¡Uuuh! ¡No! ¡Tío! ¡Venga! Ya Tío, no se para el puto El experto en equipo Es que No tengo más gemas de caos ¿Sabes? Si tuviese otra gema de caos Me hacía otro arma Porque no me gusta nada del hacha Es horrible Me hacía una ochigatana Y a la mierda Una ochigatana de caos Y verás tú Qué rápido acaba con todo el mundo Siempre puede Ofrecerse al banco de Ascua Subida de armas Y yo le voy subiendo las armas Y dando ascua Y dando Dame tú Yo soy el banco de todo el mundo Pues me he quedado sin ascua ¿Sabes? Bueno, cuando quiera Tengo ochenta Te doy cincuenta ¿Te quieres de ahí? ¿Qué nombre ellos? Que me han matado Por un descuido ¿Cuántas ascuas has ido dando? ¿Cómo? ¿Cuántas ascuas has ido dando A las partidas de Pablo De su ser las tuyas A ti también te da Pero no me has dado tantas Estadente de las armas No, ¿Y cuántas armas te di también? Un día que empecé a dar te Es que farmeas un huevo Cabrona Bueno, hola Que me checo los caballeros Eres una chino farmer ¿Cuántas horas fueron? ¿200 horas? Chino farmer Vámonos Ven aquí ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va la? La Picael Seguidme que soy mi nuevo hijo Señora Es que la hostia es pequeña, ¿eh? Me encanta porque la ceniza No te hace años Si te caes encima de cenizas Nunca Como madre mía ¿Esto era ceniza? Es que no es mi ceniza Hay un poco de polvillo Quiero ir a por este La cosa es que En verdad sí que quiero ir a por este Pero el otro me lo ha reventado mientras Así que la cosa es correr hasta que caiga el lab Esto solo es muy jodido, ¿eh? Yo que no se me da miedo Los dobles Me refiero con Señor o el otro Probablemente pueda Por lo que se me va muy bien Ya jugar con la katana Y tengo una práctica pillada De... Madre, tengo el triple de horas Con este ¿Por qué me llaman? El juego con Señor o el otro Me lo he pasado solo ¿Podrías no matarme? Gracias ¡Déjame en paz! Es que lo distrae a este hombre Pero... Bien, otro de estos Es que me ha tocado el que no me gusta pelear contra él Así que vamos a dedicarnos a tirarle un poquito Ahora Se ha relajado ¡Cojones! Vale, el que está apagado nunca pega Son iguales, nena Yo he visto otras cosas Yo he visto otras cosas No podía jugar Así que he pensado O sea, pega Pero tiene pinta que mete como más veneno y más cosas Para mí esto era difícil Disculpenme todos por la información Es rápido Me ha engañado a ti ¿Vaticida? Sí Es que te pone a mirar Lore antes de pasar este DLC Tienes tela Que no puedo jugar Ya, pero... Que no puedo jugar, que me explota Pero la que lo hubiese mirado igualmente antes ¿Eh? Y yo, o sea, es que no me está dando No, estuve... Estuve por la mano de la jugada una hora jugando Qué fácil es este hombre Yo solo aquí reventándolo, ¿no? No hago una mierda de daño Eso también te lo digo Pero nada O sea, este DLC Creo que o necesito farmear O me cambio el personaje para pasármelo jugando Grabando Porque... Pero no me parece normal igualmente O sea, tengo nivel... Que no tengo poco nivel ¿Sabes lo que te digo? Tengo nivel 93, creo No debería estar costándome tanto Es que no lo entiendo No sé, yo sé casi que lo siento Pero es que mira No quito nada Esta gente quita tres veces Me das Porque vienes a por mí siempre Y yo Hay tres objetivos, amigo Que te follen El de la partida Pero esta gente no lo sabe Son totalmente incapaces de pegarle al otro Mientras... Hostia puta Tóxico ¿Qué es tóxico? No veneno No tengo nada para curarme Tóxico No llevo nada encima Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dale fuerte Ahí está, coño El otro no le daba Lo voy a tener que dar yo Pero sí es que tengo tóxicos Que voy a acabar muriendo solo Mira cómo me vas a la vida, arena ¿No tienes flores, de verdad? No tengo flores No sé si las tengo Pero no puedo pararme Mírame, vete Mírame Ahorra la vida ¿Verdad? Solo tengo una Bueno, yo ya te daré más Voy a morir Y caer con el otro, ¿sabes? Hay que matar a este ya Ahora que el otro está apagado Y yo a... No, no, mátalo, mátalo Vale ¿Te acuerdas del caballo de los cebos? Ya cuando... Aquello fue grabando Ay, sí, por Dios Fue grabando en mi... Fue grabando, no lo sé No, creo que fue en tu partida En mi otra partida No sé si fue en esta Ay, que fue mal Le voy a tirar el chizo un poco Me da igual Nadie le va a dar en la boca ¿En serio? El giro de ese que ha dado No me ha gustado nada Mira, mira los Gael Tirando su disquito ¿Te acuerdas de Gael contra...? Hombre, ahí viene Vale Perfecto, para curarme aquí El Stun me lo guardo Ahora, básicamente, esquivar No me persigue a mí Y mira lo que Gael sabe Gael sabe Gael dice Hostia, otro con segunda fase Yo con tres fases Esta le doy Le he dado Pues ha sonado No puedo quitarle la mitad de la vida, tío Sí, hombre O sea, disparas a tu puta madre, eso 200.000 enemigos a los que pegarle Y me va a pegar a mí Vaya Toma Yo soy el caster Ahí me dejas Oh, Dios Uf, le he dado, ¿sabes? Que es lo mejor Que me da un tanto miedo Cualquier movimiento que hace Yo creo que tú me ha dejado Y nos reventó Y nos reventó así Dale la vuelta No te pongas delante Que va a echar el chorro Pero ya he visto como lo echan ¿Te has dado cuenta? Hombre, son un poco subnormales Estos son los también, ¿sabes? ¿Por qué no te quedas? Ah, mira Mira, pues Hemos adivinado algo nuevo hoy Ya, pero es que ya he visto con lo que hace Luego lo echa pa'lante ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Que se apunta a alguien y se tira Tío, esta gente tiene un millón de estos Es fortísimo el pavo al rey Demonio, me acuerdo que le quitaba 500 y pico Por cada pavo de ahí Este es otro hombre Pero que los demonios Le hace un montón de daño el fuego siempre Me refiero Vale, a lo mejor tiene algo Que va contra el lore este hombre Algún tipo de existencia especial Pero me está pareciendo súper extraño Ya te digo Que ya, es que no sé ni a dónde está atacando Pero estoy teniendo una potra Que no me esté reventando a mí Yo también lo veo factible Yo también lo veo factible Si me estoy diciendo que no Lo demás es que no le meto Oh, Dios Oh, oh, vale Que también se ponen Dios, muere, muere, muere Gael, cura, qué cabrón De gracia humana Oh, Gael, no Gael, no Uno menos Lab, tú puedes Hombre, también Gael Siempre ha sido inútil, eh Pero está mal ¿Te quieres reír? Es muy hijo de puta Ah, Dios Esto ya me lo sé Vale, esto es correr para acá ¿Para dónde? Ah, Dios Lab Se lo comió No se ha comido mi ladro Parece que no ha quitado tanto eso A ti sí ¿Y ahora para dónde lo vas a disparar ese? Para mí Venga Lab Lab, ahí Bueno Es que Lab tiene una burla de vida Yo no tengo nada de vida Como me quedé solo he muerto Lo sabes, ¿no? Me recuerda al dragón de... Del rey de... Del rey sin nombre Porque no se está quieto ello Y me lo como La paca va a morir Ah, no No, no, no Dale fuerte Y a esto me da una ventana Para beber esto Este Lab no creo que había hecho ¿Verdad? No sé que no le he quitado nada, Elena No me veo yo en esto sin creer Y así es como Despisten murió Me quedo solo en un estudio de magia Ah, Dios He muerto Ya se acabó No puedo, eh No puedo Estoy súper underleveado Estoy súper bajísimo a nivel Le hago un daño Tan absurdamente bajo Pero es que no lo entiendo Porque se supone que el juego Lo acabas en nivel 80 y pico Yo lo que tengo que hacer Es renovarme todas las stats Y cambiarme la build Entera ¿Cuánto llevamos grabando? Porque como eso Acabo el episodio aquí Y me renuevo la build En un momento que contigo Nos renuevo la build Y ya Probamos Si eso luego Ahora damos un intento, ¿vale? Y si no Fingid que hemos dejado el episodio aquí Pero espero que no Vamos a renovar la build por completo Vamos a formear un poquito Vamos a renovarnos la build Y vamos a volver Porque el señor está en unas condiciones Malísimas Así que hay que renovarlo por completo Así que Ahora nos vemos, compañero Bueno, pues hemos cogido Ah, ya, ha puesto No me ha dado tiempo ni de recolocar Nope Hemos cogido a mi personaje A mi otro personaje Se llama señor o también Viste igual Y usa una Uchigatana Básicamente es que es el personaje Que yo sé jugar Y me estoy viendo Que o me falta daño Tengo una build mal hecha A esta altura ya de la partida Que hemos empezado a hacer de todo Elena, te estoy viendo por la cámara ¡Qué malísimo! O juego con mi personaje Con el que tengo más confianza Porque me está costando Me estoy viendo que no voy a poder Es que si no voy a estar aquí Muriendo una vez No me gusta nada El arma de piromántico Y luego soy yo Mumbada con las gárgolas De dar solo uno Me cargué solo A la hermana Fride Destruida Con este personaje Con lo que me costó Con el piromántico O sea No digo más señorías Luego lo noto muchísimo No sé Y lo tengo un poco cambiado No me acordaba De hecho le voy a poner también Las garras de cuero Por si en algún momento Me da por cambiar Porque son una buena arma Pegan más de destreza y tal Las tenía mejoradas Para que metiesen Sangrado No, las tenía en afilado también Me las afilaste Esa sí me la regalaste tú Pero bueno El caso es que vamos a pelear La cosa es que no sé Si ponérmelas Porque Si se abre el juego Todo correcto Y murió Hola Vale La cosa es que Si me las pongo La garra de cuero Un arma de destreza anterior Vale Que son muy buenas Con la wiki de llevo Ruedo más lento Como de Notablemente más lento Realmente A ver Tampoco se nota tanto Eso no te pasaría Con el de Havel Y con el de Favo 3 No, me voy a poner el de Havel solo El de Favo 3 No me lo puedo poner Si me pongo en la vea el de Havel Porque todos estos los quiero Bueno, vale Me podría cambiar el de Favo Por el de Favo 3 Tienes razón Eres muy lista ¿Dónde está el de Havel? No Este Vale, se nota bastante Pues eso Vamos a pelear con la uchigatana Y con el arma del cuervo Que la dos me parecen Armas muy buenas Y que se me había invocado A la peña Porque no puedo invocar a nadie Ahora Hablaste con la persona Sí Sí Con quien Y con Gael Que estará aquí, ¿no? Básicamente he venido a esta parte En 5 minutos He pasado de todo Porque ya me lo conocía todo He matado a la gente y tal Y he venido Cuando te conoces Las cosas Son más fáciles Si, te imaginas Que no te hubieses dado cuenta De esto Y fueras por el pantano Y dando vueltas Y vueltas ¿Te imaginas? Y yo me ha costado Me ha costado Es que menos más Que los mensajitos Brillan más de lo normal Si no Yo ni vengo Bueno, vamos para adentro Ya está aquí Gael Está el app Yo tenía eso Una piromancia Para ponerle La del arco de llama De cartus Para ponerle fuego al arma Pero realmente Contra los demonios Es que da igual Y ya digo Se me da muchísimo mejor Por cierto Bueno, aquí Lo he conseguido Lo he conseguido Algo sin punta Felicidad Es decir Demasiado caro Yo voy a intentar matar a este Que esta vez Si debería tenerlo más fácil En cuanto caigan los otros tres Primero tengo que dar un poquito de vuelta Porque Es que se pone muy nervioso El de llamas Pero mira el aguante La diferencia Que tengo el doble de aguante Que en otro personaje Y yo Estos dos se han matado Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Ya tengo este para mí No te enciendas En serio te acabas de encender Hijo de puta Pero pues nada Cambio de objetivo El problema es que se acaba de encender Y que te va a cambiar de objetivo Es que Los otros dos ya no van a pillar El objetivo Y yo la diferencia de daño Venga La diferencia de daño Es que le meto Casi lo mismo Con las piromancias Pero obviamente Con la comodidad de Uy espérate Le puedo pegar de aquí Uy no No le he pegado Pero Pero es que da igual Le puedo meter Al sangrado cuando quiera Es muy tonto Ahora sí Ahora yo Solo rimentando A este Como no le hacía daño A los otros ¿Sabes? La diferencia Absurdísima De jugar Con un arma Que me gusta Y también A ver Es un arma fuerte también Pero mira Tengo muchísimo más aguante La vida Si no Se me ha ido Un poco la olla La nube mala La nube mala Quiero meterle Sangrado Ahí he oído Ahí he oído un golpe Por detrás Muy fuerte No le No No le puedo meter Sangrado No sangran Hombre Tiene sentido No sangre Pero Oh ¿Qué te ibas a transformar? ¿En qué te ibas a transformar? Hermano Ah Te ibas a transformar Me come Y yo lo que le El triple La diferencia De jugar Y estamos en New Game Plus Por lo cual Tiene más vida Que antes Es más fuerte De lo que era De lo que era antes Pero aún así El saber El saber jugarlo Tío Se ha puesto loco Un poco nervioso Eh Mío 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 Yo soy un inútil La verdad Y es que estos Ahora llegan con la vida Casi para el combate Y tienes 13 ex No 13 ex Me voy a terminar De pasar el DC Con este personaje Me voy a perdonar Pero todavía No os había enseñado Este personaje Y fue con el primero Que me pasé el juego El nivel 120 y pico Pero el nivel Adecuado De hecho Es nivel por debajo Del New Game Plus De como tenía que haber acabado Porque el New Game Plus Me lo rusé Para conseguir unas cuantas cosas Y básicamente Lo que hemos hecho Es PvP después O sea que no De hecho La build que llevo Es de PvP Se juega PvP con este arma Mira Vamos a cogerla un poco Vamos a darle Por cierto ¿Cuál tiene? ¿El del láser? No sé En cuál se ha transformado Oh vale Se ha transformado En el que no es El del láser Uuuuuh Señora No Ya le hemos bajado Casi la misma Me había quedado ¿Eh? Va a volar ¿Has visto? Pero tarda un rato En levantarlo Ahora sí Ahora sí No sé para dónde intenta caer Pero no me mola nada Ahora ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está ocurriendo? Dime que eso no me ha empezado a disparar Me ha empezado a disparar eso ¿Verdad? Eh Acaba de explotar en el aire Vale Dios ¿Qué dices? Es lo que hacía el rey demonio Sí Eh El ataque del láser Me ha parecido más destructivo O sea Este es más por culero Tiempo Lo que vamos a pegarlo Creo que no lo hace mucho año Voy a pegarle con esto Él hace más daño O sea La Uchigata Está muy bien también ¿Sabes? Pero El ataque de este es la polla Eh Lo tengo a dos manos Ahora A la mierda y bebe ¿Te acuerdas como reventamos a Sister Freed Con el combo? Espérate a ver si puedo marcarmelo Ahora, 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 ahora Vale, espérate ¡Oh, no! ¿Qué te cogí? Te hacía ¿Me acabas de meter por un portal interdimensional? Sí Este también lo he visto Que como río Vamos, 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 vamos Las garras Te las comes, te las comes, te las comes Con bazos La Uchigatana es mucho mejor Tiene más alcance Tengo que llevarla a dos manos Pero acaba de morir Una Nada, hoy un poco Y esa regalo Si no fuese porque tengo una burrada de vida Vale, pero si perdemos por lo menos La primera fase es muy fácil Hostia, tío Tranquilo El otro lado Uuuh, ven aquí Ven aquí Quita, quita Vale Un Stun, ¿no? No sé cuántos Stun Le quedarán a A ese sí Creo que era Yo no voy a morir Sí, tú cargas Tú cargas tu bola de mierda Uuuh, me ha quemado Me ha quemado Y eso va a empezar a volar Muy fuerte Vale, esa bola tampoco me hace mucha gracia Ha muerto, ¿eh? Uno de tus mensajes No, no ha muerto Es que uno de mis mensajes ha sido calificado ¡No esquiva! Mira lo que suave Andando normal Eh, ¿dónde van a empezar a llover los meteoritos? Van a venir para regular los meteoritos Digo yo, ¿no? ¡Señora! A correr Y así fue la historia del pobre Lab Eh, más o menos Yo creo que lo había esquivado Pero bueno No muy bien No te vayas a girar Pa' pegar eso No sé dónde está Ahí está La cámara es putera, ¿eh? La peso lentísimo, tío No hago más que esquivar No salgo de no dios uff ahora y yo la puta cámara la cámara es horrible tío ese no sé uno está muerto todavía quiero intentar pegarle pero la cámara de la pelea es malísima tío venga ya hombre ahora es cuando tengo que correr ahora es cuando hay que correr mucho la app sigue vivo no me lo creo es que es mentira es que es mentira la app sigue vivo tío ahora ha muerto ha muerto muy terriblemente pero me ha dado suficiente como para que pueda matarlo pero voy a pelear con una mano demasiado rápido el bicho como para he saltado contra la bola ¿en serio? ¿cuáles eran las probabilidades? está casi muerto que no tengo frasco no tiene frasco porque no tenía frasco ¿qué frasco voy a tener? porque no tenía frasco hostia bebe 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 tú ahí yo que no tengo frasco está muy nerviosa porque me comí ya estaba muerto ya estaba muerto ya sí ya no sé estaba muerto pero ahora lo reventamos buenisita lo pasa peor que yo ya lo tenemos ya lo tenemos madre mía la tensión la cámara de concentración yo me imagino la cámara mirad a la cámara y la concentración que yo tendría que tener en la cámara tío estoy muy malita buenisita yo la tensión la llevo muy mal y si encima no soy yo la que está haciendo las cosas vale la Uchigatana mejor y tiene que ser a una mano porque a dos manos no a dos manos es demasiado lenta porque mira una y dos y si lo tiro a una mano a dos manos a ver no es tan lenta realmente no sé por qué me estaba pareciendo tan lenta me he puesto muy nervioso en el combate vale vamos para abajo a mí ya me he durado la cabeza otra vez te has puesto nerviosa eh no te preocupes ahora lo matamos estaba a nada a nada tío a nada y además es que hemos ido por el malo tío si os han matado al otro más rápido este es del láser ¿no? es que no sé cuál es el herido que el herido el herido es el de la izquierda entonces el herido es el que está ahora mismo en llama ahí están estos dos vale me han pillado al hombre vienen un poco a los suyos ahora ahora se me ha cambiado justo perfecto para pegarle a este yo me encargo de este hombre te ha dado un rato en apagarse me estoy dando cuenta uy no te pongas nervioso amigo esto es exactamente igual que el ataque del dragón del rey este es que eres malísimo tío es que eres malísimo te saco los eviscerantes gratis si quiero uy ese me la comió es que tengo tengo mucha estamina pero me flipo también ¿sabes? solo pega un golpe de todas maneras es fácil de verlo ay que perro me estoy poniendo es que estos son muy malos o sea fíjate que antes me estaban costando en plan me parecían un jefe digno cuando estaba con el piromántico me voy a dejar un poco me está poniendo nervioso se está encendiendo ah mira si si que le hace daño el sangrado lo que pasa es que tiene necesitan mucho para meterle sangrado vale vamos a darnos la vuelta no me apetece pegarme contra este así que vamos a correr a por el otro y vamos a rematarlo rápido creo que este es el que tiene que morir primero joder está muerto está muerto está muerto bimba y a la mierda y ahora por el inferior tiene que morir el segundo entonces vamos a asegurarnos de que es verdad es que el ataque si que perseguía era muy puto porque no realmente no te daba vale no hace muchos años pero te obligaba a mantenerte fuera del rango del bicho vale si coge ahí esos también son chicos los que te gusten más se levanta se levanta se levanta se levantó se levantó señor dime que era el del rayo láser hombre si no te vas a la mierda va a tirar el rayo láser verdad es que el problema es que se vuela mucho el cabrón es que yo no sé ni lo que es porque no te pille es muy castigable esta mierda es que además ah pero eso eso hace daño si te pilla por ahí hace un círculo de luz raro alrededor pero mira es que le hemos bajado un quinto de vida más o menos así tiene muchísima vida eso sí es verdad es de los jefes con más vida no sé que les ha pasado a los DLC es que han decidido hacer jefes con muchísima vida para que no queramos más gente muy Bloodborne ¿sabes? porque Bloodborne las peleas a mí me resulta Bloodborne difícil porque las peleas son agotadoras no por otra cosa realmente la mecánica voy a recargar un poquito de esta mina antes de prepararme ahí está y en la cabeza esto está muertísimo ya ¿qué te va a levantar? en mi territorio ¿te vas a levantar tú? sí hombre vale a lo mejor una pulita no está de más que lo bueno también de de las ochilatanas es que puedes correr y hacer un ataque rápido es una de mis cosas favoritas ¿vas a hacerlo? ¿vas a hacerlo? ¿vas a hacerlo? y además se lo cortamos Gael se lo ha comido entero ¿verdad? sí es muy tonto Gael que además la aguanta muchísimo más pero Gael es que es muy tonto incluso en el de en el de Ariandel el cabrón está todo el rato comiéndose mierda hay que rodar como un cerdo esa mierda también puede rodar a él pero es un poco más arriesgado uy he fallado como me la he jugado ahí me dio sin estamina un montón o sea hace tanto que no juego que no controlo el tema de la estamina pero bueno es que lo estoy haciendo muy bien creo yo pero bueno es que la diferencia de no tener que estar preocupado de castear chizo hombre esa me la comí muy fuerte otro la vida la comparación de vida de antes a la de ahora con los hechos que me quedan y eso que he entrado a la fase con menos hechos que antes pero ya estoy empezando a fliparme un poco a como que te relajas es como que dices ya voy muy bien ya no puede más meterme ¿sabes? vale ese golpe se lo he metido dime que vas a meter esa mierda dime que vas a meter esa mierda ¡eh! me ha encantado voy a coger la alma voy a jugarme a ver si me mata un murciélago me gusta mucho el aspecto murciélago que tiene lo único es que cuando te salta le pierdes muchísimo la vista sigue pegando la lape me encanta como me ha dicho no, no ahora tú eres mi agro oh dios eh, eh ese ataque todo rápido al caer vamos a ver no, no tú pega la lape tú pega la lape ahí me dejas oh, oh, oh quita, 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 quita quita está en el suelo ya, eh está en la mierda tres estus tres estus a por él yo creo que es el momento de fliparse un poco pero es que me quita el puntero oh, va a hacerlo lo cargó la cagaste sí, venga suerte suerte, eh venga, venga venga compañero que vas a hacer y además mira ¿dónde está? ¿dónde está? ¡PRAISE THE SANG! qué plano uff ¿cómo se ha notado la diferencia? uy, la he muerto la, la, la diferencia de poder jugarlo con algún personaje cuántas almas 150.000 almas eh, señor es usted ¿qué hace usted, amigo? hora de alivio si para ti me deja un mensaje vamos a dejar un mensaje que concluye este episodio ¿dónde estaba la saponita naranja? ay, nos va a ver un poco más yo quería ver que había después no, no, no llevamos un montón grabados no me olvides saponita, ¿dónde era? no tengo la de escribir le leo el lore no tengo para escribir no, no, no espérate es que cambiaron la descripción del lore no te puedo decir el que había antes de que lo cambiara pero, me quieres esperar me quieres decir primero con qué se escribía que te estoy preguntando ¿a la saponita? ¿qué saponita? ah, no, coño eso era en el task 1 aquí con el menú pones mensajes mensajes plantillas mira, vamos a poner ehm hora de Elena hacemos hora de trasero hora de trasero hora de trasero ahí, espérate ahí hora de plantilla hora de trasero con nota ¿cuál es la de trasero? ahí está hora de trasero hora de trasero ya está, mira lo que bonito fabuloso ay, ay, qué bonito eh, este no es mi equipo no ha salido con mi equipo ese no soy yo no mira ese es el personaje estándar de la sub 3 no, pero no soy yo yo no voy así vestido ya ¿te lo sale tu ropa cuando es? no ¿y esto qué? estandarte pequeño el enviado uh, tiene pinta de ser importante una por victoria eh, vamos a cuéntanos el lore porque no lo encuentro mientras despedimos el episodio me disculpáis entonces, ¿no? por el tema de haberme cambiado de personaje así repentinamente pero señor o es señor o al fin y al cabo porque el personaje también se llama señor o yo empecé jugando con un señor o al dar sus 3 ¿por qué no está en la wiki? y vamos a, vamos a ver eh, si vale, es la de la wiki ¿por qué no te la has preparado antes? porque es que no me acuerdo si era Lorian o el hermano ¿cómo? pero entonces cuéntamelo y si no te acuerdas ya ese detalle que lo busque la gente no te rindas, gordi ahí que cuéntame la historia y ya está que Lorian, creo que sí que Lorian fue a luchar contra este y lo dejó medio muerto y no lo finiquitó eso ya lo había leído vale, pues es este ah, amigo bueno, vale, pero entonces me la había imaginado vale, pero como no me dejas decir que no pero entonces se sabe algo más pero porque son dos ¿por qué son dos? tiene como esa división o algo de eso vaya, que este hombre si hubiese sido príncipe de verdad me hubiese destrozado también el rey demonio si hubiese sido el rey se había metido muerto si el rey demonio hubiese sido el rey demonio en su máximo esplendor me hubiese destruido pero el rey demonio es que te lo digo con piromancias puedes ver el vídeo en cualquier momento y con piromancias lo destruís ¿tú lo viste en el vídeo? ¿cómo lo destruís? no lo sé, supongo pues fue un cachondeo en fin, vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo perdón por haber cambiado así y todo de las cosas de la vida de personaje pensaba hacerlo antes de hecho pensaba hacerme el DLC directamente con este personaje porque es el personaje con el que controlo y con el que realmente me divierto más señor, me gusta me gusta la piromancia pero no sé controlar no soy capaz de jugar caster en los juegos de Dark Souls no puedo está muy bien para el PvE fuerte pero cuando te encuentras jefe de este palo que son muy largos y aguantan muchísimo simplemente es que creo que no está bien pensada la piromancia para estos jefes porque te quedas sin mana te quedas sin mana tal cual y no tienes tiempo de castear ningún hechizo entonces, no sé demasiada paciencia cosa que yo no tengo mucha la verdad y nada más al final casi 50 minutos de episodio no, 50 de hecho más o menos pero si os ha gustado el vídeo dejad un like un comentario y por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel y L cierro Deathpixel Deathpixel Deathpixel